Tenemos que luchar para cotar y para ir señalando la desconfianza y esta subcultura de no aceptar finalmente la competencia real o los resultados reales de una competencia intensa. Entonces, sobre todo en un proceso como el mexicano, que en la última década muestra elecciones muy cerradas casi en todo, en donde gubernaturas se dirigen por dos o tres puntos porcentuales o quizá menos. Bueno, me parece que es fundamental que a este debate le entremos a atajar esas dos cosas. Primero, este sobredimensionamiento, esa magnificación de que ya vivimos en la era digital. Pues viven unos cuantos, porque los dos primeros destiles de la población en México tienen posibilidades económicas reales. Todo lo demás es pobreza y no podemos pensar por una democracia digital en términos de urna electrónica, foto electrónica y voto por internet. La verdadera democracia digital tiene a las redes tecnológicas y digitales y de telecomunicaciones como los principales instrumentos de transmisión de contenidos. No en sustitución de los antiguos medios de comunicación o de los tradicionales medios de comunicación, sino como un complemento fundamental, pero el más libre, por tener una naturaleza libertaria en términos de información, de contenidos. Muy modernos, muy modernos, muy modernos, muy modernos, muy modernos, muy modernos, la emisión del voto, digitalmente hablando. En una pantalla colocamos el dedo y votamos por un partido en un candidato, o oprimimos un botón y tomamos una opción. Una democracia que tenga solo un final electrónico, pero no tenga un acceso electrónico equitativo, transparente, amplio, no es una democracia digital, es solo una democracia informática basada en máquinas. La legislación mexicana ha contemplado esa discusión desde hace 100 años. Esto no es extraño a los códigos electorales de nuestro país. En 1911, el 19 de diciembre de 1911, en la publicación de la ley electoral, decía el artículo 31, La votación podrá recogerse por medio de máquinas automáticas, siempre que llenen los requisitos siguientes. Que puedan colocarse en lugar visible el disco de color que sirva de distintivo al partido y los nombres de los candidatos propuestos. Fracción segunda, que automáticamente marque el número total de votantes y los votos que cada candidato tenga. Que tenga espacios libres donde los ciudadanos puedan escribir los nombres de los candidatos cuando voten por alguno no registrado. Que pueda conservarse el secreto del voto. Un requisito indispensable en el 1911, como en el 2013, en materia de urna electrónica y en materia de voto electrónico. Que es la principal discusión donde está ahora la emisión electrónica de votos. Hay un registro a partir de la entrega de credencial de elector, porque se confirma un número, para que ese emisor de voto tenga validez con relación al listado nominal. Y las bases de datos con las que se confirma el número de credencial con el listado nominal de elector, es ya un referente, es ya una huella digital del momento en que se emite el voto. Desde el 11 hasta el 2013, debiéramos pedir que el sistema electrónico, por máquinas automáticas, etc., conserve el secreto de la voluntad. Que el registro total efectuado automáticamente sea visible e igual a las sumas parciales de los votos obtenidos por cada candidato. Bueno, pues tampoco hay mucho que entonces innovar y crear. Estas bases de la legislación electoral del 11 podrían suponer una primera etapa legislativa en México que inicie con procesos donde tengamos telecomunicaciones confiables. Y yo obviamente lo que decía Dante Delgado, y yo lo suscribo, reglas de transparencia, mecanismos de auditoría digital, de supervisión técnica, consejos de neutralidad tecnológica que se encarguen precisamente de la revisión de los sistemas. Porque los sistemas por más sofisticados y con el mayor grado de seguridad en la transmisión de datos, tienen fallas, y ahí están fallando en las elecciones de California, y fallaron en las de Al Gore, y han fallado en las de Holanda. Por lo tanto, tendríamos que inscribir una gran cantidad de reglas que tienen que ver con el uso neutral de esas tecnologías. Yo estoy a favor de ellas. Yo creo que el legislador puede incorporar ya, en un proceso como el que se dio en la ciudadanización de los órganos electorales, estos instrumentos de las nuevas tecnologías de la información. Un proceso gradual, porque en México la construcción de nuestra democracia ha sido gradual. Se dice por aproximaciones sucesivas. Empecemos por una primera etapa. Yo no sé si de carácter vinculante, pero tenemos que llevar, digo, no sé si de carácter vinculante a la zona de municipios, pero en algún momento tenemos que empezar a vincular esos resultados electrónicos a la entrega definitiva de las constancias de mayoría para alcaldes o para diputados locales o en ciertos distritos electorales o en cierta elección de gobernador. Ya hay casos exitosos. La misma pregunta del consejero Baños al principio señalaba los dos casos exitosos, Coahuila, Jalisco. No todos coinciden con el éxito en Jalisco, pero en Coahuila hay un caso exitoso. Hay casos exitosos en Brasil, en Argentina. Tenemos material para incorporar en la legislación mexicana. Lo importante es que el debate está abierto, la discusión se está oreando. Hay que atajar la desconfianza que parece intrínseca a nuestros procesos y hay que hacer un diagnóstico más realista del Estado que guarda la nación en materia de telecomunicaciones y plataformas digitales. Este es mi punto de vista. Yo estoy a favor. Muchas gracias.